Música Música Oye baba, těri kya hi vat hai Dura shankara, těri kya hi vat hai Dura ho ke bhi tu saath hai Dura ho ke bhi tu saath hai Udko mein kar dunga tujko summer pand Mäi těra ansu huu, tu meira dharpand Tere hi ho ne ze meri ye sari zimdagi saji hai Lágui meri tere sange, laghi o merae shankara Lágui meri tere sange, laghi o merae shankara Lágui meri preat, tere sange, merae shankara Lágui meri preat, tere sange, merae shankara Lágui meri tere sange, laghi o merae shankara Lágui meri tere sange, laghi o merae shankara ¡Suscríbete al canal! 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 ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 ja na ha ja na ha, ja na ir a saja Ja na apadega chamcha Ja na apadega chamcha Ja na apadega chamcha We out of bond Twin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!